Esto lo sacamos por un copita que estaba dolido, que lo dejó su chava y se fue a desahogar y a tratar de olvidar que él amó en un chingado bar o una cantina últimas. Esto que se llama ¿Y tú dónde estás? Queremos dar balazo a todos bandas, este evento estoy compensando en ustedes y para ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!